Muy buenos días, que hace ya dos horas que hemos estrenado este martes aquí en Herrera en Cope. Les habla Antonio Raiz, en nombre de todo el equipo que les acompaña hasta la 1. Hoy se espera una jornada estable en prácticamente todo el país. Suben las temperaturas en el centro y bajan en el sureste, donde no se descartan lluvias, en puntos de Valencia, de Murcia y de Almería, donde se prevé mucho calor es en la isla de Gran Canaria. Las altas temperaturas, unidas al viento, vuelven a ser el peor enemigo de los incendios. Como te venimos contando, en las últimas horas se ha declarado un nuevo fuego al este de la isla. En el término de ingenio, cerca de Tel, de la última hora, lo ha adelantado hace unos minutos. Aquí en Herrera en Cope, el responsable de protección civil del gobierno de Canarias, Florencio López. Este incendio, en principio, lo que tuvo es una propagación muy rápida, obligó al desalojo de varias viviendas y cacerías. A partir de las 3 de la mañana, un poquito antes, se paró el viento. Las labores de extinción progresaron a muy buen ritmo y ahora mismo el incendio está en una situación muy buena. Esta es la última hora en ingenio. La situación es buena, nos decían desde Protección Civil. También en Gran Canaria, en el otro incendio de Tejeda, los servicios de extinción siguen trabajando sin descanso. Las peores previsiones de fuerte viento se cumplieron y lo que parecía estabilizado se volvió a descontrolar. Desde que el fuego se inició el sábado en el término de Artenara, ha arrasado unas 1.500 hectáreas. Una noche más, los vecinos de Tejeda han dormido fuera de sus viviendas y el perímetro afectado por el fuego ronda los 30 kilómetros. Aquí también las noticias que llegan a esta hora en el incendio de Tejeda son buenas, aunque el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoce que sigue habiendo riesgo. La buena noticia es que lo previsible es que vaya amainando el viento, que vaya disminuyendo el viento. La zona está mucho más fría, pero hay brasas. Hoy han visto incluso cómo han intentado mover la tierra donde estaban las zonas quemadas, justamente para tapar brasas y no hacer que el viento la pudiera reavivar. Pero como este riesgo existe, lógicamente tenemos que estar muy encima de la situación. El origen de este primer fuego se debió a una imprudencia de un vecino. Pero en el caso del segundo, en el de Ingenio, todo apunta que ha podido ser intencionado. Estas son las novedades de los dos incendios que a esta hora permanecen activos en Canarias. De momento, buenas noticias. Donde también tenemos novedades es en la crisis del barco gestionado por la ONG Open Arms. Tras 12 días, 151 inmigrantes siguen en el barco. 30 de ellos son menores. Y la principal novedad es que la ONG ha solicitado a la Embajada Española en Malta que dé asilo a estos niños y designe un puerto para su traslado. Considera que cumplen las condiciones para ser reconocidos como refugiados. Hasta aquí la noticia. Luego está el intenso debate que se ha abierto y que manteníamos aquí en Herrera en Cope con el fundador de la ONG Open Arms, con Oscar Camps. En este asunto, y no nos vamos a cansar de repetirlo, lo que sobra es demagogia y lo que falta es realismo. Vaya por delante que nadie, absolutamente nadie, quiere que los inmigrantes mueran ahogados en el Mediterráneo. Cualquiera con un mínimo de sensibilidad asume esta cuestión. Que es simple. Aunque a veces parece que no está de más recordarla. Ahora, ¿cuál debe ser la respuesta al trabajo que hacen estas ONGs en Altamar? ¿Acoger en Europa a todos los que llegan? Porque no todos son por cuestiones políticas. No todos huyen de la guerra. Se escapan de la miseria. Huyen del hambre. Algo que haríamos todos, tú y yo. Pero no confundamos porque no son refugiados políticos. Y lo que está claro es que abrir las puertas de par en par, así sin más, provocaría un efecto llamada inasumible para cualquier país de Europa. Que generaría, por cierto, muchos problemas. Esto del efecto llamada lo niegan las ONG. Y lo hacía también en Red & Copp, el fundador de Open Arms, Oscar Camps. Durante cinco meses no ha habido ningún barco de ninguna ONG operando en el Mediterráneo. Ya han muerto 450 personas. Y han estado llegando un montón de pateras, día sí, día no, a Lampedusa, a Malta, y al sur de Italia y a Sicilia. Pero no se dicen, no se comentan. ¿Qué está haciendo el gobierno de España? O mejor, ¿qué no está haciendo? Han pasado 12 días, hoy se cumple el décimo tercero. Y la Comisión Europea no ha recibido ninguna petición, tampoco del gobierno de Pedro Sánchez, para coordinar el desembarco. Si a Bruselas no se lo solicita específicamente un Estado miembro, no actúa. Esto es así. Nos guste o no nos guste. Si un Estado miembro no lo pide, Bruselas no actúa. Así que no siempre se puede culpar de todo lo que ocurre a Europa, ese ente indeterminado. Al margen de las cuestiones de inmigración, el otro gran debate del día lo marcábamos a primera hora aquí en Herrera, en Cope. Nadie duda de que el presidente del gobierno tenga derecho a vacaciones. Pero como el trabajo está sin hacer, llevamos más de 100 días sin gobierno desde que fuimos a votar el 28 de abril, lo que planteábamos aquí es si se lo había ganado o no. Responden primero Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, y César Zafra, secretario de Organización de Ciudadanos. Que se mueva, que se ponga a trabajar, que España requiere de reformas inmediatas. España no merece un gobierno en funciones. Hemos visto como el señor Sánchez se ha ido de vacaciones, ha dejado el gobierno empantanado, y ha dejado todo para última hora, como los malos estudiantes. Creo que es una mala noticia para los españoles que tengamos un presidente tan irresponsable que se vaya de vacaciones sin tener un gobierno cerrado. Esto es lo que opinan en el Partido Popular y en Ciudadanos sobre las vacaciones del presidente Sánchez en el Palacio de las Marismillas de Doñana. Como pueden intuir, no piensan lo mismo los miembros de su gobierno. Magdalena Valerio es la ministra de Trabajo. Es un ser humano y creo que también tiene derecho a unos mínimos días de descanso y de poder compartir con su familia, porque ha sido un año muy duro. Esto no significa que esté desconectado, en absoluto. Yo creo que la desconexión es imposible. El año pasado el gobierno no desconectamos en el mes de agosto ni un solo día y, desde luego, el presidente del gobierno no ha desconectado. Tiene derecho, claro que tiene derecho, como cualquier trabajador. Aunque si eres autónomo, seguro que te estás preguntando que tú, si no has acabado la faena, no te puedes ir de vacaciones y no te falta razón. Al margen de este debate, quiero que escuches estos dos sonidos. Puede que algunos celebren, volver a escuchar al protagonista, dudo que sean muchos, y otros a los que les traiga un recuerdo más ingrato. No estamos en una crisis económica. El pesimismo no crea un puesto de trabajo. La Champions League de las economías mundiales, España, es la que más partidos gana, la que más goles ha metido y la menos goleada. En la próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. Es Rodríguez Zapatero, lo han reconocido perfectamente, que durante mucho tiempo negó la crisis y que prometió el pleno empleo para España. Bueno, recordarán que se fue del gobierno con más de 5 millones de parados y una tasa de desempleo superior al 22%. No estamos, no estamos ni de lejos en esa situación, pero hay indicadores que siguen encendiendo numerosas alarmas y que avisan de un agotamiento que algunos economistas incluso ven como un fin de ciclo. Los datos de crecimiento económico del segundo trimestre no fueron buenos. El dato del paro del mes de julio fue el peor desde 2008. La venta de viviendas se ha enfriado. La producción industrial también. Estos son los datos. Y luego está la amenaza que supone para cualquier economía europea el Brexit y la guerra comercial entre Estados Unidos y China. España no es ni mucho menos ajena, pero el gobierno sigue negando que haya motivos para preocuparse. Escuchaban aquí el jueves a la ministra de Hacienda y ahora María Jesús Montero va más allá y sugiere que el gobierno va a elevar la previsión de crecimiento para este año del 2,2% actual al 2,3%. Por eso, querido, que volvieran a escuchar a Zapatero. Eso sin ánimo de amargarle el martes a nadie, ¿vale? Por si les ha recordado algo. Que luego la culpa, la culpa de lo que pasa en la economía será del primero que pase por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!